Las Peralosas ha festejado su tradicional romería en honor a la Virgen de Fátima, con tres intensos días en los que se ha disfrutado de una amplia programación y actividades para todos los públicos. El baile del Bermud amenizado por el trío Atrium estuvo repleto de vecinos y visitantes que esperaban con ilusión vivir unos días llenos del mejor ambiente entre amigos y familiares. Yo me hice novio hace más de veintitantos años y lo esperamos con mucha alegría porque nos juntamos la gente que nos vemos poco este año, nos vemos en estos días y disfrutamos de un baile, de un tiempo agradable. La verdad que la cogemos con muchas ganas después de la pandemia y nos juntamos la familia, los amigos, lo pasamos súper bien. Se viven a tope porque es prácticamente el 90% familia y lo pasamos muy bien, lo damos todo y que estemos un año más aquí y que nuestro alcalde nos prepare una buena romería como ha sido esta. Como subraya el Ayuntamiento de Malagón, las romerías son una tradición arraigada en su cultura popular, siendo toda una oportunidad para celebrar sus raíces y mantener vivas las costumbres que han pasado de generación en generación. Sin duda, los malagoneros se muestran muy orgullosos de sus aldeas y vecinos. Todo esto es muy importante para nosotros, para el término municipal de Malagón, porque así nos damos a conocer a todas nuestras pedanías de Malagón. Tenemos un término municipal fantástico y esto hay que disfrutarlo y tenemos que mirar por ello. Con la procesión de la Virgen de Fátima esta misma tarde, acaban días muy especiales en los que se ha disfrutado de juegos infantiles, orquestas o sobre todo de mucha limonada, acompañando a una comida popular que puso fin a esta romería que año tras año llena de alegría y colorido las calles de las Peralosas.